Te amo, todo mi ser está en ti Mi Jesús, toma hoy, toma todo de mí Te amo, todo mi ser está en ti Mi Jesús, toma hoy, toma todo de mí Te amo, sí, y te doy mi corazón Para decir con todo mi corazón Te amo, sí, y te doy mi corazón Para decir con todo mi corazón Adiós